Tras el parón navideño de Liga que ha sido más largo de la cuenta, los clubes españoles vuelven a escena. La primera parada será para muchos los octavos de la Copa del Rey. Concretamente el Real Madrid, que entregaba este lunes los habituales regalos de Navidad a los niños más desfavorecidos, se medirá el miércoles al Sevilla en el Santiago Bernabéu, con la baja confirmada de Ramos, que se ha entrenado al margen del grupo. El turno le llegará antes al Atleti del Cholo Simeone, que intentará empezar con buen pie el año frente a un rival, Las Palmas, que sigue invicto en su estadio desde marzo. Si ya está en esta situación de torneo, va a ser un rival duro, difícil y repito, un equipo que tiene claro a qué juega. Siempre que te enfrentas a un equipo que tiene claro a qué juega, obviamente las complicaciones aparecerán. Simeone tendrá que reforzar la parte derecha del medio campo y puede que el elegido sea Juan Fran Torres. Entendemos que Juan en esa posición puede darnos cosas importantes, debido a que siempre ha jugado ahí, que su virtud mayor siempre ha sido atacar muy bien. Otro que tendrá mañana una cita complicada será Boro, que vuelve a sentarse en el banquillo che frente al Celta, tras la inesperada marcha de Prandelli. Me llamó el viernes, me dijo que el entrenador había dimitido y que yo iba a ser el entrenador, me ofreció toda la confianza y a diferencias de otras ocasiones es que cuando han dicho un partido, dos partidos, tres días, en este caso el club me ha transmitido total confianza. Los de Luis Enrique que han sido los últimos en incorporarse al trabajo harán lo propio el jueves en el nuevo San Mamés frente a un siempre complicado Atleti de Bilbao.